La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Oh wow, no sé cómo hace La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, 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 mu Guau, 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 guau La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu, muu, la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu, 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 raca, raca, muu.